El Ángel de River A esos jugadores que alentamos domingo a domingo con nuestro manto sagrado Me estoy refiriendo a Daniel de Brizuela Quien es el director de captación de talentos en el proyecto Infanto Juvenil de River Play Daniel, buenas tardes, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes Roberto, un placer estar acá, gracias por la invitación Y gracias por lo importante, ahí no sé si somos tan importantes Pero agradezco la referencia Importantes son porque a la hora después de llegar a la primera división Los jugadores ustedes tienen bastante que ver Porque van buscando a esos jugadores Con ese sentido de pertenencia que tanto estamos pregonando en este momento Desde la llegada del muñeco Gallardo Y obviamente de la historia que tiene River Play atrás Por eso decía de que son importantes porque son los que captan a esos pequeños Que después se hacen grandes jugadores Sí, correcto, es tal cual, apreciación La de captación tiene un grupo importante de especialistas Con experiencia Y bueno, hace ya casi seis años que estamos trabajando en el proyecto Desde que inició la búsqueda Y la verdad que bueno, muy satisfecho de lo que se ha logrado Sabemos que hay una excelente línea de sucesión De cara al futuro Y creo que lo mejor está por venir Los próximos dos, tres, cuatro años Va a ser cuando puedan aparecer estos chicos Que encontramos hace como cinco años Cinco años y medio Muchos ya están cerca de Se pasará el fútbol juvenil Otros ya están ahí arriba Inclusive algunos ya están en reserva Y bueno, esas cosas son importantes Porque digamos que un gran talento Es la que se posiciona a una institución Desde lo deportivo y económico Y trabajamos para esta sustancia Y bueno, muy felices de estar en River Usted escuchaba en alguna nota Decirle que el proceso de Gallardo Tendría que durar por lo menos diez años Para que esa idea que tiene Marcelo De que en algún momento Los once jugadores que entren al campo de juego Sean todos salidos de la institución Sí, tal cual A mí me lo han preguntado Y ya es que es como una cuestión de deseo Pero lo que usted dice es tal cual Tengamos en cuenta que en el fútbol En captación obviamente que Los futbolistas de máxima jerarquía Son niños Porque los otros ya están registrados Entonces los niños prodigios Digamos Siempre tienen entre nueve y diez o once años A esa edad de donde se los busca Nosotros hemos hecho un largo trabajo En los primeros años Cuando llegamos Y esos chicos Todavía están a tres años Por lo menos Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que Marcelo lleva siete años en el club Y un proceso de esta envergadura Para hacer que las cosas pasen Y que esos jugadores lleguen a buen destino Lleva entre ocho y diez años Son chicos que encontramos A los diez años Y para que lleguen a los dieciocho o veinte años Pasan prácticamente Esa cantidad de tiempo Así que Ojalá Dios quiera que Que Marcelo se pueda quedar Esos tres años que faltan Porque sería importantísimo Para cuidar el proyecto Y aterrizar sí Con la cantidad de futbolistas Que Más que nada que el esfuerzo Que hizo la institución Porque en realidad Esto ha sido No solamente de un valor Numérico Digamos Económico Muy grande Porque la Argentina Y Sudamérica Es muy grande Para recorrerla Y la inversión ha sido enorme Y la paciencia deportiva Que ha tenido la dirigencia Al mando de Rodolfo Donofrio Hasta el día de hoy Ha sido impecable Digamos que ya Hace seis años Casi que estamos recorriendo La Argentina Y imagínense La cantidad de dinero Que son los traslados Los hospedajes La alimentación El costear los gastos De los chicos De los familiares Durante casi seis años Es una inversión muy grande Pero Va a rendir sus frutos Dentro de dos o tres años Al cien por cien Y para eso Necesitaríamos Que Marcelo Que ha ideado Todo este Este gran Gran plan Como te dice Sentido de pertenencia Creo que Hemos trabajado Con estos chicos Durante casi seis años Está A full Y estaría en su plenitud En eso En ese tiempo Así que si Ojalá Marcelo Pudiera estar Dos o tres años más Cumplir esos diez años Y hacer La gran Historia De su deseo De que Los once Los once jugadores Sean de canteras O sea El sueño Daniel Buenas tardes Daniel Galazo Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo le va Daniel? Bien bien Un gusto Un gusto Muy bien En parte de lo que te iba a preguntar Parte ya contestaste vos Pero digo Tradicionalmente Siempre la captación Tuvo dos caminos Uno fue la prueba general Que había pruebas generales En los clubes De masivas Y la otra fue Recorrer Los lugares Donde se podía captar No sé Desde clubes de barrio Hasta campeonatos ¿Cuál de los dos métodos Se usan? O los dos juntos En el caso De la captación De valores A nivel infantil Daniel Nosotros Estamos Con una Agresividad De Llamándonos De la intensidad Una captación agresiva De la intensidad En la búsqueda Con giras De 15 días Donde Permanentemente A nivel interior Se viaja Y se prueba Se viaja Y se prueba Cada día Estamos en una ciudad Con un polo diferente A nivel nacional Después hay una captación Enorme En el conurbano En todo lo que es El más big fútbol Por eso digo El área de captación Es muy grande Hay 25 especialistas En el club Y otros Otras grandes Que yo digo Que son Los denominados captadores Ocultos Esos muchachos Que están en el interior Que los conocemos Hace años Que son pura pasión Y vocación Y ayudan a los chicos Entonces de repente Nos datean Y dice Acá hay un nene En San Luis Y nosotros Me hablamos Un nene de 10 años Lo fuimos a ver Extraordinario Y esas cosas Son importantes La red Que tiene El área de captación La base de datos Que tiene el área de captación Hoy en día Es enorme No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Y entonces estamos Desde la captación De los recorridos A nivel nacional Desde la prueba En club Como usted dice Del bar de fútbol De los torneos Que asistimos Permanentemente Y también ahora No olvidemos Esta Que parece que no Pero la pandemia Nos llevó a la virtualidad Y nosotros Hemos hecho Una captación Virtual Hace un año y medio Que empezamos Cuando empezó la pandemia Y de los cuales Llegan un montón Y hay unos cuantos chicos Que han venido Una vez que se abrió Y los vimos acá Y están Estilositados O sea que En todos los aspectos Estamos Y estamos Inaugurando Igualmente Una aplicación Una aplicación A través De una Bueno no soy Tan tecnológico Yo con las palabras Pero en realidad Vamos a trabajar Con una aplicación Donde a través De los ciudadanos Vamos a poder llegar A cada niño A cada chico A cada juvenil A cada joven Que quiera participar De una prueba Y que tenga la posibilidad De pertenecer a River Así que estamos Innovando en esto Porque La vida va cambiando El fútbol no cambia Pero la vida cambia Y hay que estar a la altura Si no Nos quedamos en el tiempo Así que estamos A fútbol A fútbol Digamos 100% Es Es inagotable Es el trabajo Es infinito Así que Como digo La búsqueda Es permanente Daniel Aparte de De buscar talentos En En la Argentina También lo están haciendo A nivel Sudamericano El caso De Colombia Creo que Paraguay También Esto Se va a extender A A todos los países De Sudamérica O a gran parte Donde Haya O se puedan Encontrar talentos Sí Por supuesto Estamos trabajando Con la Secretaría Técnica Internacional De Fútbol Juvanil Aprovechando Los contactos Que hay a nivel Internacional A mí me tocó En la época De ser Fútbol Ocasional Me tocó Jugar En Bolivia En Ecuador En Chile En Venezuela En Colombia En México Ya fui En esa época Allá por la década Del 90 Recorrí Y muchos De aquellos Excompañeros Hoy son técnicos Entrenadores Profes Dirigentes Tenemos una Gran relación De amistad Más toda la base De lo que River Tiene Entonces Tengo una linda red Ahí Y bueno Y es un orgullo Que hoy por hoy Gracias a El gran trabajo Que hizo Marcelo Y la dirigencia River Están posicionados A nivel mundial Entonces eso Nos da la posibilidad De que hay muchos chicos Sobre todo en Colombia En Chile En Ecuador En Paraguay Que quieren venir A jugar a River Y entonces bueno Se ocurrió Se ocurrió hacer Esta Secretaría Técnica Internacional Juvenil Y a partir de ahí Ya tenemos Las grillas Planificadas Ahora el 27 Vamos a Paraguay Que vamos dos semanas Volvemos Y el 14 Hoy 15 Vamos a Colombia Dos semanas Volvemos y vamos a Chile Tenemos la posibilidad De ser la opción Porque antiguamente Antiguamente Cuando venían los equipos De Europa Mayoritariamente El futbolista Enseguida se iba Y hoy nos pasó Que en Colombia Hay dos chicos Que ya fueron Preseleccionados De la virtualidad Y hubo un equipo Italiano Que se los quiso llamar Y los chicos Están esperando Que acá Puedan ingresar Los extranjeros Porque quieren ir a River Vieron a Juanfer Vieron a Borreya Tantos Es colombianos Que han pasado por acá Y bueno Quieren estar en River Entonces hoy somos Opción Como para dar Un salto de calidad En su formación Para tener Lo que tiene Este ADN de River Y poder llegar Al fútbol De Europa Pero desde acá Estamos felices Del trabajo Y el proyecto Es todo Desde Marcelo Hasta la 2016 Que ya la tenemos formada Daniel obviamente Que Roberto y yo Conocemos esto Esto que te voy a Que te voy a preguntar Pero me gustaría Que lo cuentes al aire Porque me parece Que algunos sectores Del fútbol No se han enterado Todavía no quieren Enterarse ¿Por qué no le contás Que es River En América A los que todavía No quieren escuchar O nos quieren distraer Con espejitos de colores? ¿Por qué no le contás Lo que es River En América Cuando vos vas? No No tengo palabras Realmente Para agradecer Tanto Cuando vamos Hagan de cuenta Que cuando River Va a una prueba Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Es como que El pueblo La ciudad El lugar Es como que llega Como que desembarca River No es como que El estadio monumental Y llega hasta el pueblo Y llega Marcelo Ballano Los chicos Que tienen Esa hermosa Fantasía Y ilusión Nos dicen Viene Marcelo Viene este Viene el otro Es hermoso Cuando vamos A nivel internacional Te preguntan Como si fueras un líder Como si fueras un futbolista La pasión que hay Es increíble Y yo creo que La historia Amanda Porque Hemos demostrado Que ese sentido De pertenencia De cual hablamos tanto Y que Marcelo Enarbola Esa bandera De respeto Y de los valores Crea ese sentido De pertenencia Hace que River Sea nuestra casa Y es donde queremos estar Entonces a partir de ahí Cuando uno Este Recorre Los lugares Los futbolistas Saben de como Se cuida al futbolista De como es la formación De que Valoramos A la persona Autenticidad Por delante Del futbolista O sea Del ser humano Por delante Del futbolista Y que es como Si fuera su casa Entonces A todas las personas Nos gusta que nos quieran Que nos cuiden Y que nos respeten Y desde ahí Empezamos a trabajar Para que la fantasía Y el ser uno mismo Ellos puedan demostrar su magia Entonces vas a encontrar Un montón de declaraciones De grandes futbolistas ¿No? Desde que del River No hay que irse nunca Desde Ramón Falcao Que nos dijo Pasás por River Estás preparado para ir A cualquier lado del mundo Lo que dijo Pachelón Que dijo Aymar O sea Hemos tenido una charla Nosotros Estaba en la de Convolgada A los orígenes Y Todo eso se vio Y nosotros Lo tomamos en un video Donde lo vieron en Colombia Lo vieron en todos lados Y bueno La gente te dice Quiero estar ahí Quiero pertenecer A esta institución Yo tengo que estar en River Y eso nos facilita Pero en realidad No fue fácil O sea Ha sido un trabajo De muchísimos años Pero saben Porque yo Y hoy Marcelo Que llegó a los 10 años En River Que levanta la bandera Y mañana será el que El otro O sea En River es eso Es la historia Es el sentido De pertenencia Es nuestra casa River es nuestra casa Y es donde queremos estar Desde ahí Es como si hubiera Cada futbolista En su casa Nosotros tenemos Chicos del norte Donde se hace Se hace muy difícil La vida Y cuando en el momento De pandemia Los chicos Llamaban Los padres Y dicen Quiere estar allá Pareciera que su casa Es allá Porque se trabaja Con el respeto Se trabaja Cuidándolos Se trabaja Manteniendo Su impronta Entonces ellos Son ellos mismos Y tienen que trabajar En su formación Sí Y que no va a ser fácil Seguro Y que se puede ganar Y se puede perder También Pero tenemos Una filosofía Tenemos una forma De ser Tenemos un líder Que comanda Todo este gran proyecto Y está a la vista De los resultados Y no hay nada De la solidaridad Y eso Las cosas pasan Porque hay Alguien que se ocupa De todo esto Hay un presidente Hay una directiva Hay toda una familia Trabajando de la misma manera Y no para el mismo lado Eso es River Vos recién comentabas Que nos respeten ¿No? Y ese respeto Es el que le da Marcelo Gallardo Se los da a ustedes Y vos tenés Una anécdota En una final Que jugaba River Al otro día Con el Atlético Paranaense Y vos estabas En el En el predio de Seiza Con una de las divisiones Inferiores Y en un costado Estaba Marcelo Gallardo ¿Y qué Qué te comentó O qué Qué sucedió Ese día? Sí No Eso en realidad A mí por lo menos Lo personal Me marcó Para toda la vida Porque Ese momento Era la categoría 2007 Y hoy ya es novena Pero hace Un par de años atrás Cuando fue esa final Ellos eran de fútbol infantil Entonces Marcelo Estaba en el predio De Seiza Solo estábamos Jugando con infantiles Y él se acercó Porque siempre Se acerca a Estar Grande Luego se pone A ver de costado Siempre está observando Siempre está en todo Y entonces En un momento Él me llamó Y me preguntó Qué pasaba con Chaco Chaco le llamó Un nene Que trajimos de ahí De un Un nene Que realmente Marca mucho La diferencia Un gran futbolista De un lugar Donde hay mucha desigualdad Entonces él estaba viendo El partido Miró Y dijo que no estaba Entonces me llamó Y me preguntó Qué pasaba con él Qué le había pasado Y bueno Le informé Que se quedara tranquilo Que tenía unas líneas De fiebre Y preferimos El médico Dijo que lo dejáramos En la pensión Para que No pasara frío Que no estuviera mal Y entonces Desde ahí Bueno Le pude informar Dijo Ah está bien Perfecto Siguió mirando Bueno Después en un rato Cuando terminó Se dio la vuelta Y se iba Para la parte Donde está la primera Porque nosotros Estábamos atrás Y yo Me di vuelta Y lo miré Cuando se iba De espalda Y dije Dios mío Delante de quién estoy O sea Juega Mañana a la final De la Recopa En Atlético Paranense Me está preguntando ¿Qué pasa con este meme Que tiene nueve años Y por qué No está jugando ¿Qué pasó con él? Evidentemente Él tiene Un liderazgo Que va desde No solamente El sentido de pertenencia Sino del respeto Y desde el afecto El vínculo afectivo Que él crea La libertad Que le da Para trabajar La preocupación Que tiene Con cada Niño Así tenga La edad que tenga O sea Para él Es igual Pinola Que un nene De ocho años O sea Todos tienen La camiseta de River Todos estamos trabajando Para lo mismo Y eso Eso Que nos enseñó Eso A nosotros Nos marcó Para siempre Por lo menos Lo personal Dice que es un gigante Es un extraterrestre No hay manera De hacerlo Si no conozco A nadie En la vida Que tiene que jugar En la final Internacional Y se preocupa Por el nene De nueve años Que nos está jugando La misma cosa Aquí ¿No dijiste Que En algún momento Que River Es la universidad Del fútbol ¿Lo puedes explicar? Si Por supuesto Cuando Escuché a Anabel Falcao Decir En River Una vez que pasas Por River Estás preparado Para jugar En cualquier club Del mundo Definido Me hizo pensar Y me hizo recorrer Un poco la historia Y después El proyecto Que tenemos En River Con el equipo Impresionario Que hay Todas las áreas Trabajando en conjunto Ahí Cada profesional Que está involucrado Al mil por ciento Entonces los chicos Tienen absolutamente todo No solamente El cuidado El profesional Que en cada área Hay un especialista Dándole en su formación Y no solamente En su formación física O futbolística Sino en la de valores Porque cuando todo pasa Lo que queda Son los valores Entonces Desde ahí Es cuando estás formando No solamente Un gran futbolista Sino una gran persona Entonces Cuando salí de River No solamente Por la metodología Y el trabajo que hay Sino por la preparación mental Es la universidad Cuando salí De ahí Yo le digo Bueno chicos Ustedes tienen que recibirse Después si llegas A la primera de River Bárbaro Y si no Vas a estar preparado Para jugar En cualquier lugar del mundo Esta es su universidad Es la universidad del fútbol No tengo dudas Sin más Teniendo A Marcelo Es el que Idea toda Y el que baja línea Para todo lo que está Desde el primer equipo Hasta la 2016 Para ir cerrando Vamos a continuar Después con Con esta charla En algún momento Porque hay mucho Mucho para Para contar Decime Tu momento Más difícil En el fútbol Y tu momento Más feliz En el Mi momento Más difícil Yo digo Que fue cuando Dejé De jugar A nivel profesional Era Como decimos Grande para el fútbol Pero muy joven Para la vida Con 34 años Mucho por hacer Yo soy De aquella De la década Del 90 Entonces Hoy hay un montón De cosas Pero en aquel momento No sé Nos prepara Los futbolistas Para dejar La actividad Porque estás 15 años Haciendo lo mismo Y fue muy duro Para mí Esa parte En el fútbol Era como que Dejaba de hacer Lo que más me apasiona Lo que más amo En la vida Y que no sabía Qué iba a hacer De mi vida Y eso fue difícil Después bueno Empecé Pasaron dos años Y me puse A estudiar Para técnico Y después hice El doctor deportivo Y un montón de cosas Y empecé a caminar De vuelta En el fútbol Y eso me salvó La vida Entonces eso fue Para mí Mi momento más difícil En el fútbol Y el mejor momento De mi vida En el fútbol A pesar de que Jugué una Copa Libertadores Jugué en España Tuve un recorrido Lindo a nivel Fútbolístico Y vi un montón De cosas Pero yo de niño Que lo único que soñaba Era concivar a River Y en algún momento Tuve la posibilidad Cuando jugué la Copa A Libertadores Allá por el año 91 Noventa y dos Jugamos contra San Lorenzo Yo jugaba para el equipo De Ecuador Y tuve la chance De hecho estuve entrenando Antes de irme a México Y tenía la ilusión De que ahí Nunca vi Cuando me tocó La posibilidad De De reunirme Con Rodolfo En su oficina Ese día Estaba Estaba shockeado De acuerdo Que llegué A la oficina De Rodolfo En el Monumental A firmar El vínculo Después de De más de 20 años De haber hecho Un esfuerzo enorme Por un montón de lado De haber recorrido Por todas partes De llegar a River Y en esta área Que tanto amo Que es la captación Y entonces bueno Estábamos firmando El vínculo Y yo estaba Medio como mudo En realidad Estaba emocionado Estaba shockeado Porque digo Estoy acá Estoy en casa Entonces Rodolfo me preguntó Y me dijo ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No No, le dije yo Y me reía Y digo No, no Estoy Estoy emocionado De Rodolfo Me se me pone Al pie De la sinadora Porque me acuerdo De ese momento Y le dije Hace 47 años Que estoy esperando De llegar acá Y acá estoy Acá estoy Estoy en casa Y bueno Ahí nos arrasábamos Y fue muy emocionante Ese fue el momento Digo Yo tengo 53 años Hoy Y ese fue el momento Más glorioso Del que más Adorno Recuerdo De mi vida Fútbol Daniel Te invito Para otro momento Te invitamos Para otro momento Seguir hablando Porque nos quedaron Los padres La planificación Todos 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 Los Buscadores De talentos Que hay Con algunos Hemos hablado Como con Roca Alfaro Pedro González Y demás Así que Que esta charla La vamos a continuar En cualquier momento Y desde ya Te agradecemos Estos minutos Que nos has Concedido Bueno Roberto Gracias Daniel Lo mismo A disposición Trabajando siempre Para arriba Y para lo que siempre Si la gente Es más grande Un cordial saludo A toda la audiencia Estamos en contacto De no De no Sonido De no Los Un